¿Es de acá? No. ¿Y a qué va a morir? Quiero averiguar de una historia que me contaron. Que la isla está dividida en dos porque hay un puente. Que es donde en este sector del tránsito vivimos los mestizos y en el sector san francisco viven los indígenas. ¿Cuál era el apellido suyo? Manquicheo. ¿Manquicheo? Sí. Ah, y no podía juntarse un soto con una manquicheo. Yo conocí la frontera. ¿Cuál es la frontera? El río. ¿Y ahora ha conocido usted el caso de una pareja así como usted con su marido que estaban enamorados y que desaparecieron? ¿Que no se supo más de él? No, no había escuchado nada. ¿No? ¿Y alguien más sabe de eso? Ah, es la gente más antigua, sí. ¿Y le ha preguntado a usted que...? No, bueno, que casi que la gente no conversa en ese tema. ¿Y no han pasado otros casos parecidos? Jacinta el Mayor. Ese no está aquí en Chile. Ni está en otro país tampoco porque no lo encuentran. Pero, ¿por qué dice usted que se enojó? Yo digo que se enojó no porque cómo no me escribió más. Pero hay que decirle la verdad. Y la verdad siempre amarga. Oiga, entonces, ¿para dónde me recomienda que vaya a ver ahora? No. Oiga, entonces, ¿qué va? No. No.